Música Ya vamos a comenzar este tour del día de la tarde, el tour al Valle de la Luna Uno de los lugares más visitados, más representativos, más, no sé, importante, destacado de todo el San Pedro de Atacama, donde todos vienen y aquí comienza En este lugar hay que pagar la entrada, son 3.000 pesos por persona para poder tener acceso a este increíble, increíble lugar ¡Vamos! Muy bien, damas y caballeros, vamos a parar en la caverna de Sal Música Nos dijeron que nos teníamos que bajar bien cómodos porque es algo estrecho poder entrar ahí y es verdad, así que cuando vengan traten de no venir con mochilas muy grandes si vengan con zapatos cómodos y recuerden siempre venir con mucho, mucho, mucho protector solar porque el sol, wow, acá llueve muy poco durante el año, por lo general hay mucho sol así que el protector solar va a ser su mejor amigo Es bien interesante este punto en particular porque es el sector o el territorio donde Chile es más ancho, es el lugar más ancho de todo Chile ya todos saben de que Chile es angostito, angostito, en esta parte es la parte más ancha más de 400 kilómetros desde la cordillera hacia el mar y además tiene como particularidad de que hay cuatro cordilleras está la cordillera de los Andes que está por ahí al fondo está la cordillera de la Sal que es la que estamos en este momento donde está todo el Valle de la Luna está la cordillera de Domeico que es bastante grande que está hacia hacia más hacia la costa y luego más hacia la costa aún está la cordillera de la costa así que cuatro cordilleras en el sector más ancho de todo Chile para que vean la proporción de efectivamente esto se va haciendo cada vez más estrecho quiero mostrarles ¡Lo logramos! llegamos a la cima Segunda parada de este tour Acá en el Valle de la Luna De fondo, allá Las Tres Marías Que el señor Gustavo Lepage Le puso así Ahora yo me pregunto Cómo vio él ahí En qué condiciones estaba Gustavo Lepage Porque yo la verdad No logro aún descifrar Dónde están las Tres Vírgenes Que están en... Tú las pudiste ver Yo creo que hace más de 50 años atrás Se veían las Tres Vírgenes Ahora... Ah, puede ser Bueno, la erosión del viento Del agua De las condiciones climáticas que hay acá Puede ser que hayan afectado también Bastante la forma Ahora, hay un dato bien importante Hay una ahí Que es la que está al lado de acá Al lado izquierdo Ahí Que ya no está Porque fue... Visitantes que se afirmaron Y básicamente la destruyeron Así que... Bueno, esta es una zona protegida Que está resguardada Por favor, no pasen Los límites que están ahí demarcados Porque la verdad Qué bonito poder ver todo este paisaje Y mantenerlo Lo mejor conservado posible Viajeros, hay muchas formas De poder llegar al Valle de la Luna Pueden hacerlo en bicicleta Que es una forma que es bastante frecuente En muchos viajeros Es algo agotador Porque hay un sol fuerte Porque la ruta obviamente cansa Trae mucha agua Y protector solar Y otra forma de hacerlo Mediante tours Que la diferencia es que Mediante los tours Obviamente le van contando la historia Y van aprendiendo mucho del lugar Así que ustedes toman la decisión El tour que estoy tomando yo Lo encuentran en... La página de los chicos de The Nomades Se lo dejo en la descripción Para que también puedan hacer El mismo, mismo, mismito, mismísimo Mismísimo recorrido Que estoy haciendo yo Eso Viajeros La vista desde la Duna Mayor Es linda, linda, linda ¿O no? Muy linda La verdad que está Está genial Eso allá Eso que se ve allá Allá ¿Se alcanza a ver? Eso Es el anfiteatro Y todo esto es lo que se llama El Valle de la Luna Porque si se dan cuenta Pareciera asemejarse como a A una especie de superficie lunar Es como bien místico La verdad Es como Es genial Y la idea de acá Es poder ver un poco La TTC Los cambios de colores Y nada Les recomiendo llegar hasta el final Final arriba de la Duna Mayor Porque algunos llegan Hacia un poco más atrás Se ve lindo desde allá Pero de acá también Tiene una vista panorámica Aún mucho mejor Hace algunos días O semanas En realidad Acá en San Pedro de Atacama Hubo lluvia Esto provoca De que en la superficie Digamos Todo el Valle de la Luna Los minerales que hay Se pongan de color blanco Por lo tanto Todo lo que yo En algún momento vi blanco Anteriormente Y pensé que era maravilloso Hoy está aún más blanco Y parece aún más Una superficie lunar Así que somos Afortunados de poder venir En esta fecha Y que está bastante bueno Ya llevamos alrededor De dos horas Con 30 minutos Recorriendo el Valle de la Luna Y nos queda el último destino Que es uno de mis favoritos En realidad nos quedan dos destinos Tenemos que ir al Valle de la Muerte Que queda al otro extremo Y luego desde ahí Que queda muy cerca Al clásico mirador De la piedra Del coyote Que la vez anterior Me dio miedo Subir Así que no sé Si hoy lo voy a lograr Voy a tantear El terreno Y voy a ver Si soy capaz De subirme A la piedra del coyote Mi amiga de acá Que es de Brasil Ella Tiene gomero Yo pensé que ella Si iba a subir Si o si Ahora somos dos Que tenemos miedo No sabemos qué hacer Lindo 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 Uno de los lugares Que me vuela la cabeza Porque la verdad Que estoy acá Frente a un valle Hermoso Que en algún momento El padre Gustavo Lepeit Lo nombró como El Valle de Marte Porque si ven Parece La superficie Del planeta Marte Arrojiza Porque acá hay mucha arcilla Pero hoy se llama El Valle de la Muerte ¿Por qué se llama El Valle de la Muerte? Porque desde allá Lejos, lejos, lejos Desde el otro lado Los arrieros Traían animales Por este sector Por este camino Y lo llevaban Hacia el lado de Calama Pero hace muchos años atrás Hubo un invierno boliviano Muy muy fuerte Que provocó Que hubiera muchos derrumbes Y por lo tanto Los animales Que estaban acá En tránsito Y que traían los arrieros Murieran Y luego Cuando pasó todo el invierno Encontraron los hueses Los cadáveres En este lugar Y este lugar Quedó bautizado Como el Valle de la Muerte Eso Creo que lo dije bien Esa es la famosa Piedra del Coyote Que ahora está cerrada De hecho ahí dice No pasar Por temas de seguridad Antes Uno se subía ahí Se sacaba una foto bonita Mirando el Valle de la Luna Hoy no es posible Muy bien viajeros Ya llegó el momento De terminar este día Yo voy a quedar Apreciándome Este maravilloso paisaje Con este atardecer increíble En el Valle de la Luna Fede Fede Oye me está dejando Me está abandonando Yo prendo la cámara Y se va Y se va Y yo creo que se Ahí, ahí Eso, eso, eso Hoy ha sido un día agotador Hemos recorrido un montón No hemos descansado mucho Pero hemos disfrutado Un montón Vistas increíblemente lindas Si quieren hacer Este mismo recorrido En la descripción del video Está el link Para que puedan Hacer el mismo tour Con los chicos Y mis amigos De The Nomades Así que Eso, viajeros Vengan a San Pedro de Atacama Disfruten estas vistas Compartan este video Y nos vemos En una próxima ruta En una próxima aventura En un nuevo video Chao, chao Chao He 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 Chau 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 Gracias por ver el video